¡Cantan! Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla Papi, treno, está en la casa Para poner esta mi marca Yo soy como un manglar Estoy último y le saco hasta el primer lugar Pac, bien, ¿quién soy? Sabes que te mato cuando estoy adentro Estoy en el movimiento Desde chiquito que me lo busqué Y hoy lo encuentro No es por un porcentaje Es por el hip hop que sé que te traje Hijo de puta, esto es más que simple No se coman el cuento de que Woz es un humilde Se hace mucho el bueno Esto es siniestro de vuelta Pa' que la gente se dé cuenta ¿Qué te pensás? ¿Que estoy arrugando? Hace cinco minutos te estabas ganando ¿Cómo anda todo club? Todo club, así se acaba La última batalla, última batalla Yo voy a volver a volver a Ok, ok Esto es una exposición Voy a exponer tu esternón y tu pulmón Lo hago mejor Hijo de puta porque así lo hago en castellano Soy un exponente del freestyle americano Yo lo clavo Yo soy real No de la realeza Vos de la realeza Porque sos una princesa Dale sobre los reyes ¿Querés que te deshueyes? Me hace la cara misma de siempre Yo real soy Popeye O Superman O Superman Voy a provocarte ulceras O relaciones adulteras El yo es un maquillaje Pa' que te faje Vos tenés maquillaje Porque tenés caretaje Yo tengo camuflaje Vos tenés etiquetaje Y clonaje de personajes No mal que te faje No me relaje Hijo de puta Tiro mis párrafos Angry Birds Salí volando como un pájaro Gracias a la mierda Yo soy bárbaro Yo me columpio Siempre que lo muestro como loop Yo me columpio entre mis núcleos Mientras rombo tus glúteos A tu tu produzco e introduzco Ok, ok, ok Check it out Esto es un cataclismo Un sismo Caes del risco Paracaidismo Sobre el ritmo Esto es un cataclismo Yo voy primero y vos último Carrera de ciclismo Vos sos como una oruga Yo soy más alto Porque soy una Tortuga Soy mucho más grande Que vos puto pechuga Debido que te corto un pedacito Sos lechuga Es yo para que acuda ¿Quién se siente pariente? Es el padre Lo tenés enfrente No hables Que yo soy solo un hater Es inevitable Que te rompa todos los dientes Por siempre Me ponen Bennett No se que es eso Una aplicación No se ni que quieren No se ni quien viene No se si se pueden No se que me pongan Lo que se es que son artes Google es lo que este puede Yo soy Poseidón Antes era Zeus Junto esos dos Bobo Ni Poseidón Ni Zeus Yo soy tu padre Cronos Ahora es silencio Lo que escucho Tres, dos, uno Tiempo Quería que tengan la misma posibilidad de rapear Pero este rapero Acá no suma Este rapero no sube Como la espuma Es estribillo Lo suyo De tanto pluma No se si saben que tengo los versos y se va para atrás Porque tengo los versos y sabes que me sale fluido Hoy te dejo para atrás Ya no por adelante Porque sos Canadá Y yo en el rap muro Estados Unidos Sigo Y le pego siempre con fuerza Este rapero solo lo hace a la inversa Porque este rapero no es tan hardcore Te tiraría una de tus rimas Pero tu carretilla no aguanta tanto Pero discúlpame bro Que en este momento te muestro una solución Mírame a los ojos Vas a sentir el calor Parece que estas abrazando al sol Puro control Este rapero no da ópera Pero sabes como te parto Ahora te dejo con la cara mala Con la cara buena en tanto Porque yo soy el que baja el telón de este teatro Y ahora que me tomo un vino como en Mendoza Que eres buen flow, bebe y frosa Este rapero sabe que lo destroza Te agarro por partículas el estute de explosa ¡Llevo! ¡Aplausos, lo mamá! Ya, ah, ya, ah No va a estar agente ya, ah Ya, ah, ah A ver qué palabra me sale Me dice el mandale que entra el cuosay Que llegue el palen rompiendo las dorsales Esto es pura pureza Como todos los freestyle que salen de mi cabeza En serio, loco, yo estoy dominado Yo soy pura pureza Vos sos un café cortado En serio, careta Vos sos un perreta Sos como los políticos Sos una marioneta Hay otro arriba Que maneja los hilos Sos una cucaracha Loco, querés admitilo Ey, recién empiezo Para pelotudo Por la cucaracha Che, te estoy rompiendo el culo Me están diciendo por ahí A vos te disparan las rimas Negro, yo que el frenesí Así con mis rimas Que a mí me salen No soy Hércules Pero te culié Y te mandé palades Y vos tomaste como un juguito Soy la luz que alumbra La oscuridad infinito Soy infinito Soy la luz que asumen Pero yo la luz la encuentro en el túnel Tu nivel no lo asume Su mentalidad muy mala Y los jueces lo presumen Otra vez estoy yo Otra vez con mi demencia Otra vez yo soy el juez Y estoy marcando la sentencia Tengo a mi ciudad contenta Porque saben que eso Dios El bodio que este representa Cuantas batallas gané Ya perdí la cuenta En la séptima consecutiva En la que el presencia Se va al descenso Como River Plate En el pasado dicen Que el pibe es gay Sigue safe Cuando pa' borrir Me piden pibe en ley Yo, pasa el descenso Explíquenle ¿Sigue quién? No es puente Es puente No es puente incoherente Es rap que le vuela el incoencente Es puente ¿Por qué? Desde enfrente Se ven las bombas Llegando al puente de frente Soy de Sagitario Ese es mi signo Es el que lo represento a diario Tengo el rap más coherente Soy de ese signo zodíaco Con las flechas hacia tu frente Beatbox Beatbox Yo, beatbox Haceme uno y suene digno Así le entendés a la gente Que vos no sabés de Hip Hop No Yo no soy un enemigo Soy un nene que detiene Cuando rimen al DN Sigo Es el réplica El de la estética Ya vino a Mar del Plata Pero no aprendió de técnica Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo En tres Ok, 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 ok Si Ey vos sos tu ídolo Créanme que yo a ustedes les doy mi dolor Porque por más que este guacho sea mi frívolo Hoy mi frívolo y lo violo porque soy frívolo Oh fuck that shit, dice Rudolph Yo soy rudo bro, woof woof Soy un perro del hip hop Y este gato hoy de la plata corrió Hacete un post, subilo a lista Al Facebook si te pinta, no es muy distinta La situación, sea cual sea la ocasión Soy yo saliendo campeón con el micrófono En la foto hay una fractura En tu cara, cara dura, vos seas dura de la cultura Mucha suerte la semana que viene Pero hoy me devoras el pene de una Estamos en la Matrix, desconectate Bienvenido al mundo real, el de antes Antes del debate, antes de la fama Cuando eras hip hop, eso no te llama Oh si, es un incesto Entre el hip hop, entre el rap, entre la city Entre los chicos, entre el vinilo Ah, soy la fusión de eso, así que este está jodido Tiempo 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 ¿Qué pasa? 60 segundos Se hace el gordo capo, pero yo la hundo Otra vez me siento Naruto Porque mato a los frikis con un poder absoluto La utopía la destruyo, soy hardcore Combinando que esta rima, que es la peli de terror Pero tranquilo, que yo me siento mejor Me penetro a la base, mi peli que es de amor Oh no Otra vez se abrió la puerta Pero voy a dejar a papo la bestia muerta Esta que es mi guerra, abren la puerta del infierno Que lo voy a hacer mierda No la bestia del hardcore, no era del infierno Y eso que estaba en su interior Siempre dice que me va a ganar Y después me tira mierda, eso se llama simular Yo no simulo que esta carrera, voy a la frontera Como un fron de bombón, va pa' tu pera No, no, no se me haga la mami Comparan el finito chico con una Ferrari Me tomo un campari y me mantengo firme Hijo de puta, dame la rima que sigue ¿Qué pasa guacho? Estás atolondrado Que me pegue con sus brazos de gordo Que yo me mantengo parado ¡Diez! Bueno, bueno 3, 2, 1 Saben que este siempre lo controla Hoy lo siento, truenos, va a sonar la rocola Cacha es el que agarra la pista y la controla Hoy voy a surfear, voy a dominar las olas Esto es lo que pasa Saben que a vos te mato Te deformo con un combo Cuando pongo y yo lo mato No me opongo a este novato Se la pongo todo el rato Yo lo parto con mi hardcore Sueno en el formato Tengo todo el nivel Saben que cuando sueno parezco hasta fit y zen Pero sería fit y zen en la versión blanca Blacky Day Speed Tengo el skill que lo arranca Como sea lo suelto Nosotros siempre en el beat Cada vez que le encajo palabras muy buenas No entiendan la pena, lo puedo partir Esto es la pixie de un b-boy Porque en el beat dance Hoy te pienso hacer un baby freeze Como lo clavo Siempre coloco es la pixie Porque a este detective le coloco Los ritmos que son muy buenos Y en este lugar Hoy lo mato a trueno Y ninguno se lo va a encontrar Porque traigo Noches de estilo mapote De cada vez que encaja Rapper me quiere para Seguro que tengo ventaja Esos rappers Que busquen un especialista Porque hoy el detective Descubrió todas las pistas Descubrió todas las pistas Y ninguno se lo va a encontrar Y ninguno se lo va a encontrar Y ninguno se lo va a encontrar